Tu trayectoria, Vista Develando a la luz pública mundial Con él, para esta causa Yucatán, agarro con el estudio de su lengua A través de la luz pública El maestro R. Barça De toda su cultura y agarra La UNESCO lo designó jefe de programas Para la UNESCO En una remuneración económica En 1939, la UNESCO fue sosteniendo la Pública General ¡Gracias! 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 ¡Gracias!